Estaban ahí, el domingo, el domingo, estaba su hijo Badir. ¿Tú eres el ballet parque que está ahí atrás? ¿Quién está grabando entonces, señor? Tu sobrino. ¿Quién es la de los perritos? Ya no lujas con el dolor ajeno, pisacayos. ¿Por qué dolor ajeno, señor? Fue una fiesta, señor. No sea usted amargado, estamos festejando el cumpleaños del señor. Toma el alboroto que has ocasionado por eso, hasta que se pelean entre hermanos. Hasta los policías ahí. Ese policía en vez de estar cuidando a la calle, ve. Toma, quítalo, quítalo. Sí, no, es una estrella. Si lo molestaron, 20 veces fue pocas. El muy amable, todas las fotos que le pidieron, se las tomaba. Bueno, tú dices exactamente 20 veces ahí, pero imagínate la cantidad de tuiteros que entre los hermanos se dieron tremendo, agarraron a esto fuerte. A ver, ¿sabes cuántos años cumplió 15 veces? 51, señor. Ah, bien informado, venga. Claro, señor. Estaban ahí los dos hijos y a Slim parecía un poco... ¿Molesta? ¿Molesta? ¿A disgusto? Molesta, como a disgusto, ajá. Y entonces hay un momento en el que Eugenio saca su computadora y se pone a decirles, ay, miren lo que están escribiendo ustedes, chamaquitos, están aquí desayunando conmigo y se están peleando. ¿Fue desayuno de comida? Con José Eduardo. Desayuno de comida. Empezó más o menos como a las 11 de la mañana y terminaron por las 3. Pero bueno, ¿qué pusieron en los twitters sus hijos? Platíquenos. ¿Quiénes? Explica del público. Eso platíquenlo usted. José Eduardo y Slim, que ahí está con él. A Slim le reclamaba que se había quedado dormido y no había ido a felicitar a su padre. A ver qué bien, él puso un Twitter donde decía que qué mal que no podía hablar, hacerle una llamada a su papá para felicitarlo por su cumpleaños. Lea lo completo y dice que es por estar dormido. No, bueno, pero por eso fue lo que era. No se pasó a parar a las 11 de la mañana. Que ni siquiera una llamada. Ni siquiera una llamada. Aparte, José Eduardo vive cerca de ahí. O sea, era como comerse un pan, lavarse los dientitos y irse a presentar. Y luego le hago una pregunta. ¿Cuántos cumpleaños Eugenio Derbez acudió a los de José Eduardo? Eso yo no sé, señor. Sí somos muy amigos, pero... Pero bueno, y luego ya José Eduardo le responde que la ropa se se lava en casa y cada quien tendrá la conciencia tranquila, algo así. Estaba también la mamá de Alessandra. O sea, estaban en familia, bonito, padres. Oye, pero... Ahí está, mira, las imágenes... Es que dice Eugenio Derbez que nunca le toman las llamadas, porque ya ves que ayer en la alfombra roja como platicaba, dice que siempre que le llama resulta que casualmente no escuchó el teléfono, se le perdió lo que fue en casa. Pero, ¿estás seguro que está viendo Twitter? ¿No está enseñando las fotos de la luna de miel? No, como que era el Twitter, señor. Yo vi que era el Twitter, señor, porque afán de desmentirme cada cosa que yo digo. ¡Ah, el mesero! ¡Eras el mesero! No, me fui a tomar de chismosote, me dijo, mira, pisacayos, ¿cómo que se están peleando mis hijos? Fue exclusiva, pisacayos. ¿Cómo vieron el mes? ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaros! Mientras seguimos aquí en la discusión del Twitter, fíjense que...